Ahí empieza... ¡No! ¡Qué es eso! ¡No! ¡No! ¡No entiendo qué está haciendo! ¡No, pero! ¡No, no, no! ¡Ah, mira, aquí el pañuelito! ¡Es turero de oje! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡No lo bailes bien! ¡Vas a dar una propuesta de algún paso! No, esto aquí se ve como que puso... ¿Y por qué apreta? ¿Por qué apreta? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No me apreta el mascarado!